La diferencia está para ti, la diferencia está en nosotros. Radio Cristo Rey presenta el especial de San Juan Bosco. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguidores de la plataforma de Facebook Radio Cristo Rey y todas las personas que están por aquí presentes en este especial. Yo soy su amigo Fabián Israel García Hernández y hoy estamos en un recinto muy especial para todo lo que es la Iglesia de León Guanajuato. Como se dan cuenta, tenemos un invitado muy especial también. Él es el padre Luis Antonio Álvarez. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Fabián. Bien, pues vamos a hablar con respecto de lo que es la parroquia, el templo, la Iglesia de San Juan Bosco, ubicado en una colonia que lleva el mismo nombre en honor a este santo italiano. Esperamos les guste. Bien, padre, pues cuéntenos de favor un tanto la historia de cómo se concibe, en primera instancia, este ermita, este templo menor, y después da pauta para que se construya una Iglesia de mayor envergadura. Claro que sí. La historia del templo o la devoción a San Juan Bosco aquí en León Guanajuato es muy bella porque no surge directamente de nosotros los salesianos, sino surge, yo diría, providencialmente. Te cuento. Hay dos personajes, tres personajes fundamentales. El primero de ellos, Juvencio Cajiaga, que había estado en el seminario de León, no sigue adelante en este seminario, sin embargo se queda de portero y ayudando ahí en esta labor. Él conoce a Don Bosco por algo fortuito. Él, estando ya de portero en el seminario, de vez en vez visitaba una tiendita de la colonia, donde estaba el seminario, y en esa tiendita había una imagen de Don Bosco. Él se entra en la curiosidad de saber quién es ese santo, y un día finalmente se anima, le pregunta al encargado de la tienda, y le dice, ah, es San Juan Bosco, y le regala una estampita. Ese es el primer contacto que él tiene, y conociendo poco a poco la vida de Don Bosco, él siente el llamado de querer tener en León un templo dedicado a él. Ese es el primer personaje. El segundo personaje es Don Lino Martínez. Él también, viniendo de una condición humilde, está deambulando, por así decirlo, en la ciudad, y se topa con que en el centro de la ciudad hay una casa que está abierto, la cochera o el pórtico, y al fondo ve una imagen de una virgen. Pues después de unos días se anima a tocar la puerta, y se trata a preguntarles a las personas de quién es esa imagen, y le dicen que es de María Auxiliadora. Y le platican que la devoción a María Auxiliadora es debido a Don Bosco. Y entonces él se siente atraído igual por Don Bosco, y en el caso de él, tiene deseos de construir o de atender a los niños con una escuela. Y entonces aquí entra el tercer personaje, el Gabriel Moreno, que él sí fue seminarista salesiano en Puebla, regresa a la ciudad de León y desea construir o tener una escuela. Va a la arquidiócesis, le hacen el contacto con Don Lino, y entonces ellos inician una escuela llamada, en un principio, colegio Don Bosco. Y ahí van avanzando en esto, cuando de repente van de paseo, el colegio Don Bosco lo tenían en lo que sería, si más no me equivoco, en las cercanías del Santario de Guadalupe, y entonces para sacar de paseo a los muchachos, los llevaban a Chapalita, donde había un gran lago, y a lo lejos, Don Lino veía el cerrito, donde ahora está el templo de Nuestra Señora de Fátima, y les decía a los muchachos, yo quisiera construir ahí un templo a Don Bosco. Y así, cada vez que iban de paseo, venía la misma historia. Finalmente Don Lino se anima a acudir con el cura del Espíritu Santo, que era Tomás Becerra, para pedirle si en ese lugar, en donde está Fátima, pudiera hacer un templo a Don Bosco. Bueno, va con él, se entrevista, y lo que le dice el señor cura es, alguien ya te ganó la idea. Mira, ve por favor con Juventino Cajiaga, y pónganse de acuerdo, y platiquen los dos, a ver qué resulta. Bueno, ya para entonces Juventino, había estado haciendo sondeo, en donde tener el templo a Don Bosco, y a Juventino le había gustado, lo que era la colonia Vistahermosa, que no existía nada, apenas había guisaches, nopales, y entonces ya tenía la intención de venir con el dueño, que era Don Adrián López, si no me equivoco, para poder explicarle este deseo. De tal manera que se animan los dos, se conocen, se anima Don Juventino y Don Lino, y vienen con Don Adrián López González. Le platican la iniciativa, a Don Adrián le gusta, le dice, muy bien, vénganse la siguiente semana, y platicamos con más calma. Pasa una semana, y ya entonces, ya en el lugar, directamente, Don Adrián le dice, miren, de ese guisache, a ese nopal, les voy a dar, para que construyan el templo a Don Bosco. El problema es que no tenían dinero, entonces Don Adrián le dice, no se preocupen, yo empiezo a aportar el dinero para el templito, la capillita, ya ustedes me lo irán dando. Y entonces así inicia, dos personajes, tres personajes, que buscan una misma motivación, honrar a Don Bosco. Pareciera que ahí termina la historia, pero no, porque apenas empieza lo más emocionante, la construcción. Y entonces ya puestos de acuerdo con todos los permisos de municipio y de la arquidiócesis, se da el hacer la bendición de la primera piedra. Estamos en el año de 1951. Y todo pareciera que se iba a realizar sin problema al año siguiente, al 52, en el 51, 21 de diciembre, es cuando hablan con Don Adrián. Y entonces, pues dicen, al año siguiente, para la fiesta de Don Bosco, 31 de enero del 52, vamos a bendecir la piedra. Pero, la lluvia les gana. Y entonces, es un día muy lluvioso, se suspende, porque, este, el obispo no podía asistir, debido a que estaba enfermo de gripa. Y entonces, no se puede hacer en el día de Don Bosco. Sin embargo, entonces, pasan la festividad de la primera piedra, el 17 de febrero de 1952. Y entonces, se construyó una ermita de 12 por 4 metros. El señor obispo, Don Manuel Martín del Campo, es aquel que bendice la primera piedra, y con ello se inicia el trabajo de construcción de la capilla o ermita. Ya cuando se tiene construida, pues la gente, alguna, viene a acudir. Estamos que en la colonia, está casi sola. ¿Cómo se hace para que empiece a acudir la gente? Y esa es otra historia muy hermosa. Don Lino, que ya tenía su escuela, empieza a los martes a invitar a sus muchachos, con los papás de los muchachos, a venir de peregrinación después de la hora de clase, es decir, por la tarde, más o menos como a las 5, venir hasta la ermita. Ya anteriormente, antes de Don Lino, la devoción a Don Bosco, por así decirlo, el día de su fiesta, 31 de enero, en catedral, ya se tenía, de hecho, una imagen de Don Bosco, y se tenía el novenario en torno a él, juntamente con la fiesta, y se hacía la oración. De tal manera que se va iniciando, por parte del padre Luis Cabrera, esta devoción en catedral, a Don Bosco. ¿Por qué el padre Luis Cabrera tenía esa devoción? Porque Don Bosco, desde muy antiguo, en todos los seminarios, es uno de los patronos principales. Entonces, por eso, casi, en todas las catedrales de México, por lo menos, está una figura de Don Bosco. Bueno, pues Don Lino, siguiendo un poco la tradición, decide ir, venir los martes, a hacer la pregrinación, o a venir a hacer una oración a Don Bosco en la ermita. ¿Por qué el martes? Porque el martes muere Don Bosco. Un martes, 31 de enero de 1888, muere Don Bosco, entonces, por eso el martes es el día. Y entonces, Don Lino, para poder, este, ir convocando más gente, no solamente a su colegio Don Bosco, que eran pocos alumnos, bueno, empieza a invitar a los colegios católicos de la ciudad, igual, a tener la peregrinación. Invita a la radiodifusora, al Sol de León, que en ese tiempo estaba, a poder publicitar días antes y el día de la pregrinación venir a tomar fotos. Y así inicia, poco a poco, con los papás, con los alumnos, y llega un momento dado, no tengo el dato, pero llega un momento dado, a lo mejor a los 3, 4 meses, donde ya no se ocupa ni la publicidad y donde la gente martes, tras martes, acude a la ermita de Don Bosco. Al principio no había celebraciones, solamente era venir a hacer la oración a San Juan Bosco y las invocaciones y se terminaba. Con el flujo de la gente van buscando quien pueda celebrar la Eucaristía y finalmente después el párroco, el señor cura Becerra, se anima incluso él a venir o a mandar a alguien de la parroquia para poder dirigir la oración, el rosario y la devoción. Y así surge, surge como algo que la gente va descubriendo en San Juan Bosco, ese amor y esa seguridad de que Don Bosco les ayudaba, o San Juan Bosquito como le dicen aquí en León. Sí, finalmente, bueno, recordando un tanto las primeras palabras que menciona, en primera instancia, bueno, darnos cuenta recapitulando la vida de Juan Bosco o de San Juan Bosco, cómo es que se enfoca precisamente en cierto sector de la sociedad, ¿no? San Juan Bosco que nace y acaece o muere en el decimonónico, un siglo de bastantes transiciones, ¿no? Está por ahí presente Revolución Francesa, Revolución Industrial, aquí mismo en México teníamos leyes de reforma, teníamos el porfiriato en ese mismo siglo que incluso ese mismo siglo se caracteriza porque es hasta cuando se unifica la península itálica, es decir, donde nace San Juan Bosco, todavía no era un país como tal, sino que iban sirviendo a diferentes monarquías y a pesar de todas esas transiciones y a pesar de todas esas situaciones difíciles, nuevamente aludiendo las primeras palabras que usted menciona de cómo esta persona en la tienda observa una imagen de San Juan Bosco y luego observa la imagen de María Auxiliadora, un tantito volviendo a la vida de Don Bosco, cómo es que su llamado comienza con sueños, el primer sueño que tiene a los nueve años de ahí, de ahí es que nace esta frase famosa de con los puños, mejor con el amor, con la amistad y hablándoles del ministerio de Jesús el Cristo, entonces no es casualidad, es una causalidad el que precisamente se suscita en esta colonia, esta colonia que en aquellos entonces no era más que la periferia, no era más que un asentamiento más perteneciente a la ciudad de León, Guanajuato. Recordemos que apellidos así como nombres de lugares en el castellano tienen todo que ver con cuestiones características físicas, aquí se llamaba vista hermosa no por casualidad sino porque era la periferia, era lo último de la ciudad de León y de aquí prácticamente tenías una vista hermosa de la ciudad. Entonces, reitero, no es casualidad, es causalidad máxime que estas personas con la convicción de llevar a cabo el ministerio de San Juan Bosco pues empiezan no a carrear, no es la palabra correcta, pero sí empiezan a incitar a las personas a que se den cuenta cómo vivió Don Bosco y a que sigamos sus pasos. Sí, efectivamente cómo la misma gente de León va buscando este amor a un santo italiano y alguien que verdaderamente se le conoce solamente por las narraciones fantásticas muchas veces entre los sueños que él tuvo y todo lo que va realizando. Don Bosco es reconocido a nivel mundial tanto en su época como actualmente como aquel dedicado a los jóvenes más pobres, más necesitados. Siempre Don Bosco buscó el darle al joven que vivía en la calle o que venía del rancho a la ciudad darle un porvenir, demostrarles que Dios les ama y demostrarles que podían tener otro estilo de vida. y eso es lo que motiva finalmente a estos grandes hombres diría hoy en día a Don Lino a Juvenciano a hacer esta labor. Y la labor continúa porque ya que tienen la ermita falta la presencia finalmente del santo y entonces van haciendo gestiones en Italia para poder tener una reliquia un pedazo de Don Bosco en esta tierra. La fortuna es de que había dentro de la escuelita de Don Lino habían estudiado dos hermanos que después se fueron a la congregación salesiana Don Andrés Rodríguez Mena y Don Amando Rodríguez Mena y bueno Don Andrés estaba estudiando en Italia y entonces le piden que haga las gestiones ante la santa sede y ante la congregación para tener una reliquia insignia de Don Bosco es decir un pedazo de su cuerpo lo consiguen en el 1953 y en este año en agosto la llegada de la reliquia aquí a Guanajuato es todo un evento porque la reliquia primero llega a Silao y en Silao porque ahí también la devoción a Don Bosco había surgido de manera espontánea se había hecho un pequeño oratorio centro juvenil que después se hace colegio y entonces la reliquia el 15 de agosto de 1953 llega primero a Silao proveniente de la Ciudad de México se detiene en Silao lo reciben con grande fiesta y al día siguiente 16 de agosto de 1953 16 de agosto es cuando nace Don Bosco llega la reliquia aquí a León se recibe en catedral de catedral en procesión toda la gente viene a la ermita para tenerla aquí y es la misma reliquia que tenemos aquí ante el altar que desde aquel tiempo hasta el día de hoy ha estado aquí en el templo de San Juan Bosco quizá anteriormente no expuesta al público como ahora la tenemos ahora la tenemos expuesta abajo de la imagen de Don Bosco porque es de decirte que la gente aunque tenían la reliquia no era muy común la devoción a las reliquias en ese tiempo era más bien tenerla reservada para el día de fiesta hacer la bendición con ella y entonces ¿cómo la gente ubicaba a Don Bosco? bueno pues consiguieron en ese tiempo una pintura de la imagen de Don Bosco que fue propiamente la que incluso hasta el día de hoy la gente identifica había una pintura y había una escultura la escultura la prestaron creo que del seminario donde Don Bosco tenía a un niño le quitan al niño dejan solamente a Don Bosco y durante muchos años esa escultura estuvo en el altar mayor aquí del templo pequeño pero la gente ubicaba una pintura la pintura de Don Bosco sonriendo y entonces en la peregrinación cuando venían pues siempre venían a tocar esa imagen esa pintura de Don Bosco hoy en día la pintura pues ya está muy desgastada casi ya no se ve porque pues no tenía la protección como hoy en día pues entonces la gente llegaba la tocaba y se la acabó literalmente pero tenemos una una réplica una un cromo donde está la misma pintura y la gente sigue viniendo a ubicar la pintura tan es así que tenemos aquí en el templo viendo de de frente del lado derecho la pintura del lado izquierdo la escultora de Don Bosco y la reliquia la gente a donde va a la pintura aunque está la reliquia la gente lamentablemente a veces quizá no sé si por la lejanía un poco pero la costumbre la tradición los lleva a la pintura la imagen a ver al santo si pocos tocarán al santo así que todos pueden tocarlo o sea no hay restricción de hecho donde está ahora la reliquia anteriormente hace algunos ayeres algunos años la gente recibía agua bendita con la cual se persinaba y terminaba su peregrinación si entonces en el 53 viene llega la reliquia llega Don Bosco a León si en el 56 nuestro superior mayor en ese tiempo Renato Sillotti superior de los salesianos tiene una visita a México a las obras salesianas que estaban en México Morelia Guadalajara él no tenía pensado detenerse a León azares del destino e insistencia de Don Lino de Don Gabriel y de el señor obispo lo hacen que llegue primero aquí a León pero como le hacen bueno pues lo invitan al cubilete porque es un centro nacional entonces ya en el cubilete pues monseñor llega se pone de rodillas ante Don Renato Sillotti y le suplica que lleguen los salesianos a León para poder atender como atienden en Turín y como atienden en otras partes del mundo a los niños adolescentes y jóvenes Don Renato Sillotti pues dice que sí pero todavía un tanto temeroso por así no un tanto dudoso no sea como no muy confiado pues lo invitan a León para que conozca la ermita cuál es la sorpresa de Don Renato un europeo italiano que conoce todo el mundo que llega el momento en que llega la ermita y ve literalmente todo el cerro todo lo que era la colonia Vistermosa en ese tiempo repleta de personas no sé si dos mil tres mil cinco mil gentes que están ahí ante eso Renato Sillotti dice una frase muy bella que donde tenemos el monumento a Don Bosco permanece dice el cuerpo de Don Bosco está en Turín pero el corazón de Don Bosco está en León es una frase que para que un rector mayor a nivel mundial la diga de este lugar tan bello tuvo mucho significado a él le conmovió y tan es así que del 56 al 59 cuando llegamos los salesianos pues se va haciendo las gestiones el padre Daniel Zurita empieza a venir aquí a conocer un poco el lugar y van viendo cómo llegar los salesianos y cuando llegamos los salesianos llegamos no solamente aquí al templo a la ermita de San Juan Bosco sino también llegamos a lo que será la ciudad del niño Don Bosco que es la antigua hacienda de Santa Rosa donde estaban un tiempo los polacos y donde se hace un centro de atención de niños pobres es decir la misión de Don Bosco tenía que verse replicada así es un poquito contextualizando para todos nuestros radioescuchas para todas las personas que están viendo este especial pues los salesianos vienen precisamente de una orden que se funda en honor a Francisco de Sales que es también una personalidad increíble al igual que Don Bosco de hecho que ya traen una línea franciscana total Francisco de Sales que nace por ahí en Suiza al siglo XVI aproximadamente que también es una persona que se dedica a la vida eclesiástica nace en cuna de oro pero eso no es un impedimento para que ande haciendo su gran labor también de ahí es que tantos edictos tantos escritos que desarrolla Francisco de Sales pues le sirven precisamente a Don Bosco que continúa con bastantes tratados incluso bastantes formas de educar precisamente estas personas como ya lo menciona él cuando llega a su natal Italia se da cuenta de todos estos niños que están por ahí en la calle viviendo y que son explotados gracias a la revolución industrial entre otras situaciones y bueno entonces un tantito contextualizando los salesianos vienen precisamente de las órdenes que se instauran en honor a los edictos o a las formas de escritura que genera Francisco de Sales y finalmente bueno un poquito aludiendo a la cuestión de cómo las personas tenemos esta devoción o adoptamos esta devoción aquí en la zona bueno se caracteriza porque en realidad no se tiene conocimiento ni de los iconódulos ni de los iconoclastos aquí realmente tenemos una tradición mesoamericana en la cual se nos acultura o se nos evangeliza de una forma un tanto diferente se dice que por aquí en la zona se genera lo que es el atrio en las iglesias porque las personas que vivían por esta zona cuando llegan los hispanos pues no estaban acostumbrados a adorar al interior de un recinto estaban acostumbrados a adorar en la intemperie muy al estilo de los judíos entonces se genera el atrio en las iglesias de aquí de Mesoamérica para empezar a dar pauta que las personas se acerquen pero aquí la adopción de San Juan Bosco es total las personas en cuanto conocen la vida de este señorón permítanme llamarlo así se enamoran totalmente de la convicción crística que tiene esta persona y la adopción y la devoción es total yo creo que eso genera gran emoción en esta persona que llega de Italia y por eso la frase si efectivamente el amor de Don Bosco para la gente y complemento lo que decías Don Bosco utiliza a San Francisco de Sales nosotros nos llamamos salesianos por ello porque dice de Francisco de Sales hay que tomar la dulzura y la amabilidad para hacer una educación que penetre en la vida del joven tiene que ser la dulzura y la amabilidad y de hecho Don Bosco su sistema educativo es un sistema ecléctico es decir toma lo mejor de todo lo que existía en su época y lo va adaptando él propiamente su sistema el sistema preventivo que nosotros llamamos es simplemente buscar lo mejor del muchacho siempre ver lo mejor del muchacho o sea todo joven tiene algo que ofrecer al mundo y entonces ese es parte del trabajo que nosotros actualmente los salesianos realizamos ya cuando los salesianos llegan aquí al templo 59-60 59-60 exacto con el padre llegan dos grandes salesianos el padre Tiziano Pupín que León recordará mucha gente yo creo que recuerda al padre Tiziano Pupín porque es un hombre italiano que se enamora de la ciudad y se enamora de servir a la ciudad él su trabajo fuerte fue después con los obreros guadalupanos tan es así que cuando él muere dicen las historias a mí no me tocó verlo pero dicen las historias que su funeral abarcaba cuadras repletas de gente que agradecía la presencia del padre Tiziano Pupín en sus vidas de tal manera que el padre Tiziano Pupín llega aquí también con un hermano coajutor no sacerdote que es Héctor González Cardiel que se dedica él más bien el hermano coajutor al oratorio al centro de atención de jóvenes en el tiempo libre y el padre Tiziano Pupín se dedica al templo y él en el año 60 ah bueno cuando llega en el 59 lo que llega primero es decir el ermite está muy chiquita aquí no cabe la gente la tumba y construye este templo que en el que estamos actualmente él lo construye creo que en dos años cuando mucho con los donativos de tanta gente y tantos benefactores y construye este templo porque dice Don Bosco merece algo más y la gente merece llegar a un lugar más bello y entonces construye este templo y empieza la construcción de lo que será después el santuario de San Juan Bosco aquí en León en el año 60 él después lo cambian a una a otra ciudad regresa a León ya no como como director y sigue la construcción del templo yo creo que más o menos allá por el 64 65 llegará después el padre Luis Castellanos que hace las modificaciones un poco al santuario y lo embellece le pone el mármol los vitrales terminan de ponerlos el padre Luis Castellanos el padre José Criselius que también estuvo mucho tiempo aquí de tal manera que se va buscando dignificar el espacio para que la gente pueda vivir con gran amor la devoción a Don Bosco de hecho el santuario su capacidad más o menos de la gente sentada es como mil gentes se pensó de esa manera por el flujo de personas que venían los martes y que también ya el domingo estando los adecianos presentes pues acudían día con día no